Realmente yo creo que esto es un don. Desde pequeña siempre tuve una habilidad bastante motriz en hacer cosas con las manos. Empecé a hacer mis primeros dibujos y me encantó y empezó a desarrollarse esa ansiedad de querer crear cosas. Mi talento empezó a nacer desde que estaba muy pequeña. Cuando uno empieza, todos los papás, la gente conocida, se espera que haya una carrera que tenga demanda. Seguí estudiando, saqué la carrera, pero no desistí. De parte de la empresa Torogos, lo menciono con potestad y mucho orgullo porque llegaron a solicitar escultores. Mi trabajo era tan bueno que de tres compañeros tuve la suerte que yo quedé. Empecé a trabajar con ellos y con eso me costeaba también mi carrera, porque todavía estaba estudiando. En la empresa Torogos yo hacía mis trabajos de escultura, un encargo tras otro, tras otro. Y ahí es donde yo fui puliendo cada vez más, año con año, mi habilidad. Después del busto del dueño de la empresa, realicé un monumento al padre Flavia Muchi. Este otro trabajo que para mí es muy significativo, la Virgen de la Paz, que se hizo para los jardines del Vaticano. Así han habido muchos. Entonces de los que están ahorita expuestos acá, que están al alcance de la gente. Últimamente el Mágico González, que fue un trabajo que es el más reciente y que de alguna manera, aunque tenía mis ocupaciones muy independientes, porque siempre trabajo como servicios profesionales en mis horas libres. Cuando me lo encomendaron, yo muy contenta, pues, porque es una persona que está en vida. Y entonces, y es bonito, digamos, reconocer, pues, el, ¿cómo se llama?, el aporte que da muchas personas en nuestro país. En primera instancia me habían pedido el busto, pero por mi tiempo, porque doy clases también en la Universidad de El Salvador a estudiantes de la Escuela de Artes. Entonces, me lo habían pedido por una fecha, pero yo no creía que podía hacer, pero se lo delegaron a otro compañero. Pero luego, o sea, me preguntaron con el monumento, entonces yo di una fecha, entonces ajustamos los tiempos, pues, porque me tocaba trabajar casi que de tarde noche, desde que salía de las 5 del trabajo. Yo me iba a trabajar a la casa, empezaba tipo 6, terminaba 11 de la noche, toda la semana. Y de ahí, todo domingo, empecé en mi casa, pero lo terminé, digamos, en el taller de la empresa Artorogos, pues, porque ya en mi casa no tengo un taller, pues, y este, y así fue como lo terminé, lo realicé. Y empecé haciendo las piezas, pues, porque tenía que transportarlo, no podía hacer el trabajo completo. Empecé la cabeza, los brazos, a modo de hacer un rompecabezas. Todo fue hecho en un modelado y tallado en yeso. Primero hago la pasta para ir haciendo los volúmenes. Cuando ya está duro el yeso, empiezo a tallar para empezar a darle forma, a sacar la forma de todos los detalles. Querían un intermedio de cómo está en la actualidad a cuando estaba el sopogeo. Pero, sin embargo, logré hacer algo que tuvo una buena aceptación, el mágico también mismo. Jorge Mágico González, cuando develó la imagen, yo lo noté muy contento y dijo, ese soy yo. O sea, ni la sonrisa cuando lo develó. Entonces, yo creo que eso es lo que importa bastante. Una combinación, o sea, un cuerpo de mármol reconstruido con un acabado al final de metalizado en cobre. Pues, yo creo que es un referente en el deporte que vale la pena, pues, y como país, pues, reconocer todos los talentos que aquí van saliendo, como lo hacen otros países, yo creo que es un valor agregado para las personas, pues, para que motiven. Porque de alguna manera esto, también con la mención, con el homenaje que le hicieron a él, también me dio también la oportunidad para reconocerme a mí como artista. Pues, realmente, a mis proyecciones, siempre seguir trabajando. O sea, me gusta el arte, no lo pienso dejar. Tal vez no he tenido una, al 100%, un trabajo de autoría donde salgan mis ideales, porque en la mayoría han sido encargos. Pero que de alguna manera, aunque han sido encargos, siempre me han dejado poner mi granito de creatividad, pues, porque luego vienen, ¿cómo se llama?, trabajos en donde el cliente da una idea, una noción de lo que quiere. Vengo yo y como artista empiezo a crear ese escenario y ahí es donde yo le doy vida a lo que él, tal vez, en cierta manera, quería. Y cuando ya lo ve materializado, sale encantado.